... ¿Qué tal Manuel? Aquí, practicando. ¿Qué tal, tus vacaciones? Muy bien. Bueno, has tirado bolas. Sí, sí. Bueno, dispuesto a retomar el trabajo, tenemos un reto bien importante esta vez, tenemos que bajar de Handicap 18, al menos alcanzarlo. Estoy seguro que puedes, pero tenemos que trabajar más duro todavía, tenemos que darle más calidad a tu swing. Tienes un swing suficiente para conseguir lo que has conseguido, 20 y algo, pero bajar de 18 empieza a ser ya serio. Vamos a revisar tu swing. ¿Te parece? Vas a tirar una bola y yo voy a ir ayudándote para que juegues aún mejor de lo que ya juegas. Vamos allá. Muy bien, Manuel. Bueno, permíteme el palo un momentito y colóquete aquí, que te cuento por dónde tenemos que trabajar a partir de ahora. En tu subida has mejorado muchas cosas, la posición inicial, el grip, ha habido algunos cambios, el ritmo es muy bueno, lo has mejorado mucho, pero lo que te decía, tenemos que seguir afinando. En el giro, realmente cuando inicias el movimiento, más que tener calidad en el giro, lo que haces es un desplazamiento lateral. La sensación que da es que te sales del eje del swing y pierdes mucha calidad de giro. Eso hace que los brazos y el palo vayan afuera, que estás preparando para bajar por fuera. Necesitamos que te mantengas más en el eje y que mejores el giro. La sensación de apartarte para preparar una bajada más interior. Tú te desplazas y llevas el palo directo arriba. Bueno, entonces has visto la cuestión. Vamos a probar. Te toca. Colócate bien. Bueno, entonces colócate. Hemos visto que te desplazas. Quieto un momentito. Sube. Hasta aquí. Quieto ahí. Bien. Has visto que giras y no hay desplazamiento. Colócate otra vez. Ve subiendo lento. Gira, pero no hay desplazamiento lateral. Lo que hay es un giro. Fíjate cómo al llegar a media subida, con el brazo paralelo al suelo, tienes prácticamente todo el giro hecho y lo que haces es sujetar. ¿De acuerdo? Colócate otra vez. Piensa, imagínate que tienes un tope aquí y que quieres girar. Pruébalo. Bien. Adentro. Bien. Pega por dentro. Lanza. Muy bien, Manuel. Bueno, ese es el trabajo que tenemos a partir de ahora. Tenemos que afinar algunas cositas más en tu swing, pero eso es lo más urgente ahora para que consigas pegar por dentro. Si consigues pegar por dentro, no hay slice. Y te aseguro que un jugador que deja de hacer slice mejora mucho seguro. Recuerda, gira, no te desplaces. ¿De acuerdo? Ánimo, paciencia y mucha práctica. Nos vemos, Manuel. Hasta luego.